Un, dos, tres, cinco Mira, no nos dejes de lado, acuérdate de él Y mientras tú te resistías Yo buscándome la vida, ya te asimía Y ahora que no voy a lanzar todo Y ahora que ya no sabes tanto Dime cuántas otras a la que hace Mude tu diario Y ahora dime, dime ¿Cómo lo ves? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias! ¡Gracias!